Comer mi waffle, voy a comer mi waffle, voy a comer mi waffle. ¡Oh! ¡Qué asco! Hay que sacar la suciedad. ¡Tengo tanta suciedad encima! ¡Y me iba a comer mis waffles! ¿Cómo se supone que me lo voy a comer ahora? ¿Qué voy a hacer? ¡No! ¡No me sigas! ¡Oh! ¡No me quedes! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Me voy a esconder! ¡Déjame en paz! ¡Por favor! ¿Qué es esta cosa? ¿Por qué sigues siguiéndome? ¿Son... gérmenes? ¡Ya sé por qué me sigue! ¡Porque mis manos tienen gérmenes! La única manera de quitarlos de mi piel es lavándome las manos con jabón y estaré libre de gérmenes. ¡Perfecto! ¡Voy a lavarme las manos! ¿Cómo se supone que voy a salir? ¡Oh! ¡Ok! ¡Ya lo resolveré! ¡No lo sé! ¡Piensa, Heidi! ¡Piensa! ¡Tengo una idea! ¡Saldré por la puerta trasera! ¡Sí! ¡Estoy afuera! ¡Por fin! ¡Ok! ¡Iré a lavarme las manos! ¡Iré a lavármelas! ¡Vamos a lavarme las gérmenes! ¡Rápido! ¡Bueno, gérmenes! ¡Lávense! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vete! ¡No! ¡Sí! ¡Se fue! 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 ¡Sí! ¡Ahora todos los gérmenes se fueron! ¡Ya puedo ir a comer mis waffles! Chicos, no olviden de lavarse siempre las manos antes de comer. Si no, se enfermarán y les dolerá la barriga. ¡Adiós! Espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de dar un gran me gusta, compartan y suscríbanse. ¡Adiós y nos vemos! Ahora me voy a comer mis waffles. Waffle, 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 waffle. Dos, uno, abre los ojos. ¡Feliz cumpleaños, Adi! ¡Feliz cumpleaños, Adi! ¡Feliz cumpleaños, querida Adi! ¡Feliz cumpleaños, Adi! ¡Tienes uno, tienes dos, tienes tres, tienes cuatro, tienes cinco, tienes seis, tienes siete, tienes ocho, tienes nueve, tienes diez! ¡Alto! ¡Feliz cumpleaños, Adi! ¡Pide un deseo! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo, Adi! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bien, chicos! ¡Es la fiesta de cumpleaños de Heidi! ¡Vengan! ¡Sorpresa! ¿Te gusta? ¿Sí? ¡Vengan, chicas! ¡Vamos! ¡Gracias! ¿Te gusta, Heidi? Bien, entonces. Nuestros espectadores no tienen ni idea de lo que está pasando, así que voy a voltear la cámara para que ustedes, chicos, vean. Y tenemos a sus amigos aquí. ¡Chicas, saludos! ¡Hola! ¡Dima, Zack! ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿No es genial? ¡Sí! ¡Increíble! Y este es un regalo para Heidi por su décimo cumpleaños. Son dos números, así que debe ser especial. ¿Lista, Heidi? ¡Perfecto! ¡Y la cumpleañera está aquí! ¡Saluden todos a la cumpleañera! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Aplaudan! ¡Muy bien! ¡Estás contenta, Heidi! ¡Sí, muy feliz! ¡Estupendo! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Ok, chicos! ¡Todos levanten las manos! ¡Vamos! ¡Eso, Heidi! ¿Puedo pararme? ¿Ah? ¿Puedo pararme? ¿Pararte? Bien, vamos, cambiemos. ¿Quieres bailar? ¡Sí! Bien, bien. ¿Ven? Cambiemos. Ok, lo haré ahora mismo. Esa es mi fiestera. ¡Eso, Heidi! 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 ¡Vamos todos! ¡Aplaudenle a Heidi! ¡Uh! ¡Uh! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Cool! ¡Hidy! ¿Te estás divirtiendo? ¡Sí! ¡Espectacular! ¡Así que vinimos a patinar! ¡Sí! ¿Te diviertes, Lili? ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Wow! ¡Cool! ¡Y este es el tema de Heidi! ¡Quiero comer! ¿Están emocionados? ¡Sí! ¡Y es la hora de la pizza! ¡Sí! ¡Se ve muy buena! ¡Qué bien! ¡Tengo hambre! ¡Me gustan los platos! ¡Quiero comer! ¡Que rosa todo! ¿Prisis a Heidi está contenta? ¡Espectacular! ¿Ha tenido diversión? ¡Sí! ¿Está buena esa pizza? ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy grande! ¡Sí! ¡Genial! ¡Zack! ¿Qué tal las palomitas? ¡Bien! ¡Dima! ¿Qué tal la pizza? ¡Increíble! ¿Qué tal la pizza? ¿Está buena? ¿Sí? ¡Ella perdió su jugo! Parece que... ¿Es su jugo de naranja? ¿Jugo? Toma. ¡Sully! ¿Qué opinas? ¡Bien! ¡Disfruten! ¡Oh, yeah! ¡Pide un deseo! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo, Heidi! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¿Qué tal el pastel, Heidi? ¡Es muy bonito! ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Se ve rico! ¿Sí? ¡Y este es el pastel de Heidi! ¡Es precioso! ¡Ok! Heidi está pidiendo un deseo. ¡Pide un deseo, Heidi! ¡Es difícil de cortar! ¡Un deseo! ¡Gracias, Zach, por ayudar! ¡Wow! ¡Buen trabajo! ¡Ya hay dentro! ¿Vanilla? ¡Vanilla! ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Genial! ¡Heidi! ¡Heidi! ¿Quieres salir a jugar? ¡Heidi! ¿Quieres salir a jugar? ¡Sí! ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿En el parque acuático? ¿Qué? ¡Vaya! ¡Mira eso! ¡Me estoy divirtiendo mucho! ¡Me subiré al tobogán! ¡Por aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Fue muy divertido! ¡Esto es muy divertido! ¡Eso fue divertido! ¡Estoy en el río! ¡Qué relajante! ¡Qué relajante! ¡Esto es muy divertido! ¡Hidy, despierta! ¡Hidy! ¿Qué? ¡Hidy! ¡Hidy! ¡Despierta! ¡Hidy! ¡Hidy! ¡Despierta! ¡Hidy! ¡Juguemos! ¡Vamos! ¡Despierta! ¡Qué bien! ¿Sólo fue un sueño? Acabo de tener el mejor sueño y tú estabas ahí ¡Oh! ¡Yo estaba ahí! ¡Cuéntamelo todo! ¿Lo haré? ¡Bien! ¡Adiós, chicos! Espero que hayan disfrutado el video No olviden darle al video un pulgar arriba Compartir y suscribirse ¡Adiós! ¡Esa comida estaba deliciosa! ¡Oh, oh! ¡Qué hermoso día! ¡Oh, no! Alguien dejó basura en el suelo Eso no está bien para el ambiente Haré mi trabajo y lo recogeré Primero, siempre protégete cuando limpies ¡Yay! Tirar basura no es bueno para el ambiente ¡Esto estuvo muy bueno! ¡Aaah! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Qué? ¿Más basura? ¿Quién sigue ensuciando? Eso no es bueno para el ambiente ¡Yay! ¡Yay! ¿No hay más galletas? Bueno... ¡Oh, oh! ¿Más basura? Me pregunto quién sigue ensuciando Iré a averiguarlo No tengo sed ¡Se acabó! ¡Oh, oh! ¿Qué? Ahora sé quién está ensuciando Iré a decirle que eso es malo para el ambiente ¡Espera! ¡Espera! ¿Por qué dejas tirado esto en el suelo? No es bueno para el ambiente ¿A quién le importa el ambiente? ¿Está bien? No, no está bien Nosotros vivimos en el ambiente y debemos mantenerlo limpio o no tendremos un ambiente sano y salvo y... podrías enfermarte ¡Oh! ¿De verdad? No lo sabía Bueno, debo decirte algo He estado tirando basura durante mucho tiempo y de verdad estoy arrepentido No sabía que estaba mal hacerlo así que te ayudaré a limpiar ¡Vamos! Bien Muy bien Yo tiré toda esa basura Deja que la limpie bien Muy bien ¡Vamos! Terminé Lo hice Lo hicimos Sí, bien hecho Muy bien Muy bien Creo que es hora de decir Adiós chicos Espero que hayan disfrutado de este video No se olviden de darle al pulgar Arriba Compartir Suscribirse Adiós Nos vemos Y nunca ensucien Mantengan el medio ambiente limpio Sí Bien hecho Gracias Zack por venir a rescatar a todos los perricornios de Rainbow Corn De nada Tengo que rescatar más Adiós Buen trabajo Zack Sigue así Hay siete perritos más para rescatar y coleccionar Buen trabajo Zack ¡Wow! ¡Oh! ¡Es tan tierna! ¡Oh! ¡Es adorable! Muy bien Veamos qué viene adentro ¡Oh! ¡Una guía para coleccionistas! Muy bien Entonces Tiene con Un cronograma de salud Vendaje animado Vendaje Y Un compuesto cicatrizante Y también Tiene calcomanías Muy bien Veamos cuál es su nombre Aquí están los nombres Tengo a Posh Muy bien Posh Ahora voy a abrir y revelar el corazón y ver por qué te sientas mal ¡Oh! ¡Ven acá! Está bien Estás a salvo conmigo Voy a hacer que te sientas mejor con mis besos y abrazos ¡Wow! ¡Oh! ¿Ya te sientes mejor? Te daré un sticker por ser un buen paciente Muy bien Siéntate aquí Y ahora te daré un sticker porque estuviste genial ¡Oh! ¿Qué es? ¡Eres tú! Aquí tienes Posh Ahí tienes Ahora puedes sentirte mejor ¡Oh! ¡Mira lo que viene adentro! Mira Te daré esto también Espero que te sientas mejor Aquí tienes Bien Ahora voy a abrir el bubucornio ¿Bien? ¡Wow! ¿A quién tenemos? ¡Oh! ¡Eres tierno! ¿Y tú eres? ¡Un bubucornio husky! ¡Oh! ¡Eres genial! ¡Yay! Aquí hay 18 bubucornios para coleccionar y cuidar Muy bien Bueno Voy a revisar a otros perritos Así que te veo luego ¡Adiós Posh! Voy a empezar con Squash ¡Y tú eres raro! Muy bien Veamos por qué te sientes mal Abrimos y revelamos ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pobre! Te duelen los dientes Está bien Voy a darte cicatrizante Te sentirás mejor Muy bien Tus dientes están mejor ¡Wow! ¡Oh! Muy bien Es hora Abrazos y besos Y se van a sentir al 100% Voy a darte un sticker Fuiste un muy buen paciente ¡Yay! Aquí tienes Ahora tu pupu está listo ¿Qué sigues? Muy bien Hola Piches Eres muy hermoso Muy bien Ten un lindo sticker Perfecto Siguiente paciente ¡Guay! ¡Gracias a esos! Tengo fritas interés ¡Gracias a esos! ¡Gracias a esos! ¡Muy bien! ¡Los ¡Poque! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Se siente tan bien jurar a todos mis perricornios! ¡Es hora de abrir un! ¡Bubucornio! ¡Es tan tierno! ¡Tengo un dálmata! Es una experta en salud y vino para ayudarme. Muy bien, es hora de irme. Mi trabajo aquí terminó. Adiós, chicos. Espero les guste el video. No olviden de dar me gusta, compartirlo y suscribirse. Adiós. Nos vemos. Creo que oigo a alguien pidiendo ayuda. Voy a comprobarlo. Es el rescato del unicornio del maíz arcoiris. Están atascados en lo alto de un árbol y necesitan ayuda para bajar. ¿Qué debo hacer? Ah, tengo una idea. Voy a llamar a mi padre para que los ayude a bajar. Ya vengo. ¡Un papá! ¡Un papá! ¿Sí, Heidi? Debemos rescatar a los unicornios Rainbow Corp. Están atascados en la cima de un árbol. Necesitan tu ayuda. Vamos, rápido. ¿Dónde, Heidi? Allí. Oh, los veo. Vamos, rápido. Bien, Heidi. Vamos a bajarlos. De acuerdo. El primero. Aquí tienes. Oh, aquí estás. Estás a salvo. Voy a ponerlo en el carrito. Consigue el segundo, papá. Vamos. Aquí tienes. Vamos, ya lo tienes. Eso. ¡Wow! Buen trabajo. Preciosa cosita. Este está pegado en lo alto. Lo tengo. Buen trabajo. Este lo puedo llevar yo. Vamos, Heidi. Buen trabajo, Heidi, por rescatar los unicornios Rainbow Corns. Gracias, papá. ¿Sabes qué? Creo que te mereces conservarlos por haberlos rescatado. ¿En serio? Sí. Muchas gracias. De nada. Disfruta. Gracias. Adiós. ¿Oyeron eso, chicos? Me quedé con ustedes. Vamos. Hay tres de ustedes para coleccionar y yo los recuperé a los tres, pero ahora los haré sentir mucho mejor. Muy bien. Empecemos contigo primero. Oh, eres dorada. Me encanta ese color. Muy bien. Eres preciosa. Te ves muy, pero muy adorable. Y eres tan esponjosa. Eres tan lindo. Muy bien. Ahora tenemos que pelar y revelar el corazón para ver por qué te sientes mal. Muy bien. Veamos. ¡Oh, no! Tienes un arcoiris roto. Muy bien. Ahora veamos cuál es tu nombre. Muy bien. ¿Cuál eres tú? ¡Oh! ¡Daxel! ¡Hola, Daxel! ¡Eres muy hermosa! Muy bien. Veamos con qué vienes. ¡Hay una miniatura! ¡Vaya! ¡Qué genial! ¡Perfecto! ¡Están completos! ¡Vaya! ¡También vienes con un anillo! ¡Y le conectas esta mariposa! ¡Qué bonito! ¡Qué hermosa colección! Voy a ver qué más hay dentro. Abramos este. ¡Es una tarjeta de mejora de pronto! Y este es el hospital Rainbow Corn. ¡Soy uno de los médicos! ¡Tenemos pegatinas, una tarjeta y vendas! ¡Pongamos una en su corazón para que se sienta mejor! ¡Solo pegar! ¡Ahora vamos a darte algunos mimos! ¡Y besos! ¡Muy bien! ¡Ahora debería sentirse mucho mejor! ¡Ah! ¡Lo estás! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Siguiente! ¿Qué hay aquí? ¡Oh! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ay, es un dorado y rosa! ¡Qué genial! Voy a abrirlo. ¡Guau! ¡Eso siente tan bien! El rosa se ve tan, pero tan bonito. ¡Vaya! ¡Guau! ¡Esto es un color muy, pero muy hermoso! ¡Los estoy mezclando! ¡Guau! ¡Esto se ve muy bien! ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Oh, yeah! ¡Oh! ¡Una jeringa! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Tienes que tomar tu medicina! Mejor, un perfecto. ¡Muy bien! ¡Siguiente! ¿Qué es esto? ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Ahora es el momento de darte una oportunidad! ¡Oh, vaya! ¡Es un marcador! ¡Hara una tarjeta de mejora de pronto! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Es una diadema de... ¡Ah! ¡De médico! ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Es preciosa! ¡Y es dorada! ¡Esto es increíble! ¡Y aquí está el llavero! ¡Y aquí está la banda! ¡Esto es increíble! ¡Vamos a ponértela en la pierna para que te sientas mejor! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Ya está! ¡Ya estás lista! ¡Por último! ¡Abrazos y besos! ¡Oh, no! ¡Déjame darte unos abrazos y besos para que te sientas mejor! ¡Mejor! ¡Muy bien! ¡El siguiente! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Hagamos sentirte mejor! ¡Mucho mejor, DJ! ¡Muy bien! Estoy muy contenta de haberlos rescatado Y díganme, ¿no es súper genial que haya más de 25 sorpresas dentro? ¡Es increíble! Adiós chicos, espero que hayan disfrutado el video No olviden darle pulgar arriba, comentar y suscribirse Adiós y nos vemos Iré a la máquina dispensadora Quiero unas papas Compraré dos Doritos Quiero Doritos Doritos ¡Estos no son Doritos! ¡Es Chitos! ¡Oh no! ¡Compraré otro! ¿Qué? ¡Estos no son Papas Slice! ¡Oh no! ¡Son Doritos! ¡Oh oh! ¿Qué está mal con esta máquina? Toma, no lo quiero ¡Escogé de otra cosa! Voy a pedir las leyes de barbacoa ¡Oh no! ¡Estos no son leyes de barbacoa! ¡Oye! ¡Quedo mi dinero de vuelta! ¡Quiero mi dinero de vuelta! ¡Dije que quiero mi dinero de vuelta! ¡Quiero mi dinero de vuelta! ¡Oh oh! ¡Mmm! ¡Lo siento! No puedo devolverle su dinero Pero puedo darle todas las golosinas ¡Ok! ¡Wow! ¡Cool! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Wow! ¡Son muchas golosinas! ¡Adiós chicos! ¡No olviden dar un pulgar arriba! ¡Adiós! ¡Que tenga un buen día! ¡Adiós! ¡Gracias!